Bladers, antes de empezar con el contenido de este video, quiero pedirles tres cosas. Uno, por favor vean este video desde el principio hasta el final. Dos, traigan a sus padres o a su tutor o lo que sea para que vea este video junto con ustedes. Y tres, este video es complementario a un video de Osbaruto que acaba de subir hace poco, el cual podrán encontrar si pican ese botoncito que está ahí, arriba a la derecha, con forma como de ahí. Por favor vayan, píquenle y ahí van a estar una serie de videos, entre ellos está el de Osbaruto. Ahora sí, comencemos con el video. Las compras por internet. Sabemos que siempre pueden ser algo random las experiencias que se pueden tener al comprar por este medio. Así que hoy quiero darles algunos consejos basados en mis propias experiencias para que se ahorren molestias y todo eso. Número uno, si van a buscar en cualquier plataforma es importante que sean muy concisos en lo que quieren comprar, ya que de buscar algo demasiado ambiguo les pueden salir muchas cosas que realmente pues no tienen nada que ver o son de mala calidad o productos pirata, etcétera. Por lo cual, si van a buscar por ejemplo un Babelet, les recomiendo que busquen el nombre en específico. Número dos, si van a comprar en eBay, por ejemplo, es muy importante que investiguen el vendedor que ofrece el producto que buscan. Para eso pueden ver el porcentaje de su feedback, que es pues la opinión de las otras personas en base a sus experiencias con esos vendedores. Lo ideal es que compren con vendedores que tienen un simbolito que se llama Best Seller. Eso significa que tiene buena reputación, que atiende bien los pedidos, etcétera, etcétera. Eso no significa que hay que descartar a los otros vendedores, ya que hay algunos que van comenzando y tienen muy buenos porcentajes, sin embargo, les falta como que más tiempo para que les otorguen este símbolo. Algunos vendedores que les podría recomendar yo si van a buscar Babelet son Saito Toys, Kita Echan y el vendedor que salió en el video de Osva, que se llama Okinawaman o algo así, Okinawaman. Sin embargo, él tiene otra plataforma en el cual pueden adquirir Babelet Burst. Es su página personal y se los recomiendo, ya que yo he adquirido cosas con él y además es el proveedor no oficial, pero muchos de los integrantes del staff de la WBO, que es el foro más grande de Babelet a nivel mundial, le compran. Entonces, es muy buen vendedor, ofrece servicio express y además es el más barato, así que es su decisión. Tres, siempre que vayan a comprar algo, lo que sea, es importante que investiguen si el vendedor ofrece servicios con número de rastreo, ya que existen tres tipos de envío. Uno, el estándar, que puede tardar hasta tres meses en llegarte aquí en México. Dos, que es el normal, pero con número de rastreo. Ese tarda de tres a cinco semanas aproximadamente. Y el tercero, que es el servicio express, que tarda de siete a diez días hábiles. El número de rastreo es muy importante, ya que te sirve tanto protección para ti como para el vendedor. Y no te recomiendo que confíes en alguien que no lo ofrece, ya que si tú como vendedor te puedes proteger ante eBay, que es una plataforma en la cual protege mucho a sus clientes y que prácticamente por cualquier denuncia te devuelven tu dinero, tú como vendedor, pues te conviene protegerte. Entonces, el número de rastreo comprueba que sí mandaste el producto y que está en buenas condiciones, bien protegido. Siempre busquen vendedores que ofrezcan números de rastreo. Cualquiera que no lo haga, no es recomendable. En México, lamentablemente, los envíos tienen que pasar por muchas manos. Y principalmente es en el aeropuerto donde los paquetes no registrados son robados, lamentablemente, por muchos de los trabajadores o personas que pasan por ahí y no llegan a sus destinatarios. Entonces, el número de rastreo te ampara de ello, ya que si este producto se llegará a perder, las autoridades tienen que responder, ya que es un envío con registro, tanto en el país de salida como en el de entrada. Tienes que tomar en cuenta también la empresa que se encarga de hacerte la entrega. Algunos vendedores ofrecen servicios como DHL, estafeta, etcétera, etcétera, servicios privados, y otros que son a través del envío normal que te llega por Correos de México. Lamentablemente, Correos de México no es la mejor plataforma para hacer las entregas, sin embargo, es la más económica. No es esencialmente por la planificación, aunque en algunos casos sí, sino es muchas más veces por los trabajadores, ya que en algunos casos, aunque tu servicio tenga número de rastreo, los carteros solamente van y pegan la notificación, o sea, no te gritan ni nada. Lamentablemente, no es por generalizar, muchos lamentablemente son muy flojos para poder tocar si quiere el timbre, así que tienes que estar muy al pendiente. Y el número de rastreo también te dice cuándo te va a llegar tu pedido, para que estés ese día en tu casa y estés al pendiente del cartero y puedas recibir tu producto. Es muy importante también conocer a tu cartero, y eso lo puedes hacer en tu oficina postal correspondiente. No siempre es la más cercana, ya que hay veces en que puedes tener una oficina postal al lado de tu casa, pero te corresponde otra y entonces el envío tiene que hacer otra ruta. Lamentablemente, pues así es la logística, pero bueno. Entonces, te recomiendo ir a tu oficina postal a la que le corresponde tu vivienda y conozcas al cartero encargado de esa zona y le pidas, no sé, o su número de teléfono para que cuando vaya a hacerte una entrega grite tu nombre o algo así y entonces así puedas estar más al pendiente de tus envíos. El precio es muy importante en un producto, ya que de ello parte todos los demás gastos que puedan salir por tu producto. En algunos países cuenta con un impuesto para importar cosas de este tipo, así que te recomiendo que investigues bien, si no tendrás que pagar algo más además del envío para importar tu producto. Esto pasa mucho en las aduanas y lamentablemente no te avisan, así que te recomiendo investigar también, eso te lo pueden decir también en tu oficina de correos para que no te pase algún inconveniente. Normalmente sale más económico pedir en un solo envío que te manden varias cosas que pedir una por una, ya que algunos paquetes que ofrecen algunas empresas se miden por el peso y mientras más pesado, a veces se hace más barato el envío. Pero si tú solo estás interesado en comprar un producto, puedes reunirte con algunos amigos y buscar bien, investigar la fuente bien de alguien que sea seguro para hacer este envío. Con el proveedor que dije hace rato, o que no hago a mano, como se llame, pasa este caso. Si tú pides más cosas, el envío se hace más barato por el peso y además es express, entonces te llegará más fácilmente. Pero es importante que ambos, bueno, que todos sus amigos se pongan de acuerdo para poder importar bien esos productos. Es importante tener en cuenta que no nada más existe eBay, sino hay otras plataformas como Amazon o algunas tiendas online. Lamentablemente la de Hasbro ya cerró, pero hay algunas otras que mantienen una buena plataforma de compra, como lo es la página de Okinawa Man o Amazon, por ejemplo. Entonces es recomendable investigar muy bien acerca de cuál será la mejor fuente para pedir tus productos. A partir de este momento, hablo más como Alex Castillo que como LBL, así que todas las expresiones que puedan llegar a aparecer ahorita o no, padres o bladers, niños y niñas, pues les pido que me perdonen por si digo algo que no debería, ¿ok? Este video lo hago principalmente porque me molestan bastante los abusos que cometen algunas personas. Ya había hecho un video anteriormente en el cual les decía cómo comprar Beyblitz Hasbro aquí en México donde podrían encontrarlos, que si no recuerdan mal está en el centro histórico en la calle de República de Colombia. Principalmente hago esto para evitar que gente abuse de ustedes, ya que lamentablemente yo les había dicho que había una tienda que iba a traer Beyblitz Bors físicamente, también por el centro histórico, y que pues sería un buen lugar para comprarlos. Sin embargo me di cuenta que es un lugar muy muy poco serio y muy muy poco profesional a la hora de hacer pues sus servicios. Beyblitz como tal no es pues un producto que ellos manejan normalmente, ya que al ubicarse en el centro histórico venden más cosas de Pokémon y de otras cosas. Sin embargo, ya que son importadores de productos de Takara Tomy, pues tienen la facilidad para pedir los productos. Ofrecen precios que al principio pues suenan competitivos, ya que pues te dan el precio sin lo del envío. Te sale más barato pues si lo pides con más personas. Lamentablemente sería el caso, no voy a decir nombres ni nada, para protegerlos en un animato, y que un grupo de chicos pues pidió una serie de productos en conjunto para que le saliera más barato. Sin embargo, el tipo este decía que eran, que pedía las cosas directamente pues de Takara Tomy, y después hablaba de más proveedores y así, que ya no le salía bien con el envío, y después quería pues un anticipo de, obviamente para los productos. Ya después de que les había dado el precio y les habían dado un anticipo, después se manejaba el precio de que iba a cambiar en base a que sube o baja el dólar. Lamentablemente pues esto es muy muy malo, ya que puede incurrir en una estafa, ya que en ningún momento pues se dio un número de rastreo, en ningún momento se dieron fechas bien establecidas, que si eres, si Takara Tomy te manda los productos, te dice perfectamente las fechas, por lo menos el periodo en el que pueden llegar. Entonces, tengan mucho cuidado, si no les ofrecen número de rastreo, si no les dan algún tipo de comprobante con el que se puedan emparar, en caso de algún problema con la entrega. Si les cambian el precio al final, para, por la fluctuación de las monedas, podrían estar incurriendo en un delito, porque eso es estafa. Si tú compras un producto a un precio, y lo apartas, independientemente de las fluctuaciones de la moneda, pues esa persona ya compró los productos, ya no deberían verse afectados por la moneda. Si tú ya lo compraste, su precio o no, ya no debe influir en base al dólar. Así que, tengan cuidado chicos, siempre, 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 pidan número de rastreo, algún documento o algo que les pueda servir de amparo ante las autoridades, por si algo pasa mal. No se dejen engañar, por favor. Si bien, sé que al final, pues llegaron los productos, pues para qué arriesgarse, ¿no? Siempre es muy importante tener la seguridad ante todo. Compras transparentes, compras confiables, porque de lo contrario, este querido juego que tanto amamos, pues, se verá afectado por estas cosas, pues, de otras personas que, realmente no tienen nada que ver. Si bien pueden comprar estos productos físicamente, pues con algunos clubes, o no, o a otros precios, yo solo quiero es brindarles, la mejor opción. Hay casos en los cuales, un lanzador que en el centro te puede costar 15 pesos, te lo penden hasta 80 pesos por estar modificado, con la, para mí, con el estúpido y mediocre argumento de hacerlos más eficientes. Si bien recuerden, en el juego, pues esto es trampa y está mal, y si alguien les dice eso, pues pueden dudar de la confianza de esa persona. Probablemente muchos cuestionen que, pues en LBL también tenemos el sistema de pedidos y así. Sin embargo, nosotros, como lo hacemos a través de lo del banco, etcétera, etcétera, pues les brindamos, primero, un nombre, segundo, un documento que les puede amparar. Para eso, les damos número de rastreo, les damos tiempo y fechas de envío, y si hay algún problema, pues, se los comentamos, y el precio se mantiene fijo. Así que, chicos, mucho cuidado a la hora de comprar en internet, ya que, pues, es arriesgado, sí, todos los factores de riesgo hay que irlos eliminando poco a poco. Así que, bueno, si no es por empregarte, cuídense mucho, siempre, siempre se da luz, sean muy felices, coman frotas y verduras, y nos vemos hasta el próximo video. Y la retrip, con LBL.